Muchas gracias, muchas gracias compañeros en Estudios de Hable Como Habla Televisión Digital. Hasta el momento ha llegado familiares de la persona, pues según que ha sido aplastada por este pesado vehículo. Señora, ¿usted ha identificado a la persona que se encuentra? Pues sí, yo me voy a hablarla donde trabaja y dice que ella es, porque esta la vez no la hemos visto, pero ella es, porque los zapatos esos son. ¿Los zapatos lo identifican? Sí, sí. Ella se llama Carmen Jiménez Bautista. Hola, somos originarias de Santa Bárbara, sí. ¿De cuánta edad, señora? 40. ¿Ella que hacía en Santa Rosa? Ella trabajaba. Un informe especial. ¿Qué se dedicaba a ella? No, trabajar nomás para criar sus hijos. ¿Cuántos hijos tenías? No, madre soltera, sí. ¿A qué hora recibe la noticia? Ahorita, ahorita que estaba ahí en el trabajo cuando me llegaron a hablar. ¿Ella es familia suya? Somos primas y hermanas. ¿Primas y hermanas? ¿Ya le han avisado a la familia que ha sucedido? Pues a unas, las que he podido, les he avisado, y las que no, pues a aquellas le van a avisar a las demás, a ver. ¿Se esperaban esta noticia? No, 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 no esperábamos esto. ¿Cómo recuerda a su hermana, señora? No, ella era buenísima conmigo. Ay, Dios mío, yo qué hago. ¿Cuál es su nombre, señora? Bertelia Bautista Castellanos. Bueno, muchas gracias, señora, muy amable. Compañeros en estudios, mire, esto es lo que acontece a esta hora en el occidente de aquí del país, lamentable, lamentable, la verdad, lo sentimos por la familia que ha pasado esta fatal tragedia, ¿verdad? Aquí en el barrio Dolores, donde tres personas, tres personas han salido, una de ellas, el conductor de este vehículo ha salido gravemente herido, dos, pues, estaban con lesiones leves, y una persona que fue arrollada por este, una fémina que fue arrollada por este pesado vehículo que transportaba gas LPG, que según en exceso de velocidad fue que ocasionó este fatal accidente y perdió el control de la misma cayendo directamente a lo que es la hondonada de este puente de aguas negras en el barrio Dolores. Y es así como ha caído también esta fémina y ha sido aplastada por este pesado vehículo. Lamentable informar a esta hora, esta noticia que se desprende desde el occidente del país, compañeros en estudio, si no hay consulta yo voy a retornar a estudios principales de Hable como habla Televisión Digital.